Muchas gracias a todos y a todas que estuvieron durante las presentaciones. Tenemos más o menos 20 minutos para abrir a preguntas o comentarios del público. Hola, a ver, tenía dos preguntas. La primera para la primera presentación. Claro, parte de la variación es tu medida, digamos, sectorial. Y cada sector tiene una reducción tarifaria diferente, ¿correcto? Pero entonces yo me he preguntado hasta qué punto, o sea, la misma liberalización comercial genera unas dinámicas de cambio entre sectores. Entonces, mi pregunta es, ¿no puede ser esto parte de la historia, del mecanismo? O sea, el hecho de que con la liberalización haya movimientos de un sector a otro y las condiciones cambian y parte de esto explique tus resultados. O sea, tú lo explicabas como si fuera estático. Simplemente el cambio en la liberalización, pero supongo que con la liberalización también hay un cambio en la composición sectorial. Entonces, quería ver si podías… Y la otra pregunta, sobre la segunda presentación, cuando hablas de la pandemia en tu especificación, no entendí cómo la defines, o sea, simplemente es temporal y marcas inicio de pandemia y ya está. O sea, porque se me ocurría, claro, si parte de tu mecanismo es… o sea, si lo que tienes en mente es el cierre de colegios, los colegios se cierran en momentos diferentes en los diferentes países, tienes una variación ahí que podrías explotar. También el mismo inicio de la pandemia, no sé si estás tratando… si simplemente te quedas, por ejemplo, con pandemia T1 o 0, pues tienes una variación temporal en cuanto a que llega en diferentes momentos a los diferentes países. Y en cuanto a los colegios, más variación. Entonces, no sé si eso lo explotas o podrías explotar. Gracias. Bueno, referente a la pregunta de mi trabajo, nosotros hicimos varios test, inclusive yo lo mostré ahora ahí también, test de robustez, como un chip share design, podemos utilizar un Bartrick instrument y crear una matriz de Rotterdam. Y nosotros verificamos secuencialmente en cada una de las regresiones, sacando una industria y dejando las otras, sacando una industria, sacando una industria y verificando en la matriz de peso cuáles son las principales industrias y sacamos a ella y verificamos que el coeficiente no muda nada. O sea, si realmente existió un efecto estructural del choque, del trade, no son percibidos por nuestros estimadores. Por lo menos con ese test de robustez que nosotros hicimos, no existió ni un cambio. Inclusive eso lo mostré en el segundo slide, en el gráfico de los posibles potenciales explicaciones que podría explicar nuestro estimador. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias por la pregunta. Y sí, quizá no, pues me faltó claridad en el momento de la presentación. Pandemia en realidad lo hacemos como una Dumi 01, ¿no? Entonces, después de marzo y en realidad más bien el segundo trimestre de 2020 es pandemia. Entonces, pues claro, durante ese trimestre todos los países entraron simultáneamente a cierre de colegios. Entonces, sin embargo, pues claro, entonces yo no tengo el momento exacto para mirar antes o después de explotar esa variación, digamos, eventualmente. Si es verdad que eventualmente, y pues gracias por el comentario, uno podría… Porque hay algunos países que tienen información mensual, unos lo tienen trimestral y pues si de casualidad hay alguno que fue abril y el otro marzo que cerró, se podría mirar esa variación. Por supuesto, el mecanismo fue un poquito, si se quiere, inventado, ¿no? Pues porque yo no me di como tal una variable de cierre de colegios. Sin embargo, si es una variable es como el sospechoso que todo el mundo encontró, ¿no? Mujeres con hijos en school age y pues sabemos que estuvo esa afectación, digamos, básicamente paralela, ¿no? Entonces, pues no tuve tiempo para mostrar todas las regresiones, pero todas las demás, las de tipo de empleo, informalidad, formalidad, diferente nivel educativo, no se encuentran efectos diferenciales en ninguno de esos. Básicamente la única que nos dio heterogeneidad fue justamente para América Latina, mujeres con hijos en school age, ¿no? Entonces, pues ahí fue un poco, claro, el sospechoso de siempre dio y fue la única que dio, que para nosotros fue sorpresa, ¿no? Como que esperábamos encontrar quizás informalidad, ¿no? Quizás nivel educativo y no encontramos nada de eso, ¿no? Entonces, como que, pues al parecer, al menos en los cuatro países que teníamos, el mayor canal fue justamente cierre de colegios, porque fueron mujeres con school age, que es ese efecto diferencial en pandemia, ¿no? Las que tienen hijos pequeños ya estaban muy por fuera del mercado laboral, por decirlo de una forma coloquial. Entonces, un poco la historia que se ha construido es, las que están en el mercado laboral, que tienen hijos muy pequeños, ya tienen un link demasiado fuerte con el mercado laboral. Entonces, llega ese tratamiento de pandemia, ya ahí no se espera y casi ningún país encontró diferencias ahí. Nosotros encontramos algunas, ¿no? Pero el sospechoso, como menciono de siempre, en la pandemia, pues nos dio para América Latina. Ahora, para complementar un poco la respuesta a tu pregunta, nosotros no utilizamos la composición industrial después del choque de política comercial, precisamente para evitar ciertos vías que traería específicamente mean renovation. Entonces, no utilizamos eso. Más, le hicimos una serie de test de root test que están disponibles en nuestro paper. ¿Puedo decirte que no? Mi pregunta es para Lucas. Si me engano, si entiendes correctamente, ¿y estás enfocando en el desierto de la misma escuela? ¿Puedo decirte que la misma escuela? So what about the inequality between students of a school in a rich neighbourhood and the students of a school in a poor neighbourhood? I'm worried that that kind of inequality will be even bigger and adding these two kinds of inequalities together, the results will be really disturbing. Could you repeat me that question? I guess my first question is, if I understand correctly, your focus of inequality is the inequality between students within the same school? Because you used the school fix effect, right? And in terms of inequality between students in the same school, your result is already very disturbing, a lot of, how do you say, large inequality. And I guess my another point is, if you consider the inequality between students of a school in a rich neighbourhood and students of a school in a poor neighbourhood, that's also another aspect of inequality. And I'm worried that if you combine these two inequalities, the situation will be even more disturbing. Yes, thank you. Thank you for the question. Yes, indeed, what we do with the school fix effect is to control for all the time-variant characteristics of the school. But, as I mentioned, we were not able to build a panel data set to control for all the differences or all the unobservable characteristics at the student level. So, and I think we have in the paper the different specifications, including or not including these fixed effects of schools. And, if I recall correctly, the changes, the percentage changes, when we are not controlling for school fixed effects are bigger for some characteristics than when we are not controlling for those fixed effects. And, the second question of the neighbourhoods, one of the variables that is available in the dataset is the strato, which is a kind of a way to allocate subsidies and governmental programs. But, we decided not to include this variable in our vector or variable of interest, as there are many doubts about the good or the positive measure or the correct measure of this variable in Colombia. As if you correlate the strato with income distribution, it doesn't fit correctly. So, what we try to do is not to compare, because we are not able to compare high income with low income students, but we use all these proxies to kind of measure vulnerable students against non-vulnerable students. Thank you very much. Thank you very much. hacer análisis de migración, y el otro tema, yo no conozco muy bien el sistema de salud de Brasil, pero, y tú nos mostras, digamos, algunos resultados relacionados con unos programas muy particulares, sin embargo, no sé si, por ejemplo, en general el trabajo por aumentar la cobertura en salud, ¿cierto?, en general de todo el sistema, puede estar, digamos, también afectando, no es muy claro para mí si ese programa, digamos, se refiere a todo el sistema, a la estructura como tal, o a un programa muy particular. Eso, digamos, para esta primera presentación. Para la segunda, muy interesante, y quisiera saber, no sé si ustedes pudieron hacer análisis de qué fue lo que pasó con esas brechas, o sí, con ese efecto que hubo entre hombres y mujeres, que si bien vimos unas brechas amplias durante la pandemia, posterior a la pandemia, no sé cómo ha evolucionado eso. En particular, en el caso colombiano, lo que vemos es que usualmente esos grupos que fueron más afectados, también fueron los que más rápido se recuperaron. Entonces, no sé, digamos que eso puede ayudar un poco a explicar o a identificar los mecanismos y a volverlos un poco más fuertes, no sé si pueden hacer eso. Y en la terciera presentación de Lucas, no fue muy claro para mí, o no recuerdo en este punto, digamos, ahorita pensando en esta última pregunta que te hicieron, si ustedes pueden hacer comparaciones en términos de zonas rurales versus zonas urbanas. Y en ese sentido, pues, pueden analizar, digamos, esas diferencias que ya conocemos y que son preexistentes y que, pues, se han mantenido. Y si bien hay un arduo trabajo por parte del gobierno para facilitar, digamos, todo este acceso a Internet en zonas rurales, pues, puede que eso siga persistiendo o no sé, puede tener algún efecto en los resultados. Gracias. Ok, excelente pregunta. Esa es una de las principales preguntas que en el momento en que yo estaba realizando mi tesis surgieron. Ok, voy a responder en términos de la estrategia empírica del modelo econométrico. Primero, nosotros utilizamos algunas regresiones en que la variable dependiente es el número de personas económicamente activas. ¿Qué causaría problema en cuestiones de sesgo en nuestro estimador? Es que a las personas que salieron de algunas áreas que fueron mayormente impactadas por la liberación comercial son diferentes de aquellas que se quedaron dentro de ese mismo municipio. En las regresiones no encontramos ningún tipo de movilidad, o por lo menos disminución en el número de personas económicamente activas entre los municipios. Inclusive, cuando utilizamos efectos fijos de Estado, que en general en Brasil la movilidad, como en Brasil es un país continental, la movilidad es entre municipios que pertenecen al mismo Estado y no entre Estados. Utilizando la especificación de efectos fijos de Estado, ya nosotros estamos absorbiendo ese tipo de migración. Y podemos comprobar que el coeficiente, tanto en magnitud y en significancia, son bien parecidos a nuestra especificación base de utilizando efectos fijos de microrregión. Por lo tanto, migración no es su principal mecanismo que explicaría nuestros resultados. Ahora, segundo, la cuestión de los programas de salud. Nosotros utilizamos dos especificaciones para el principal programa, que es la familia, Saúde y las Familias, que fue implementada en la segunda mitad de la década de los 90. ¿Cuál es la primera especificación que utilizamos? Utilizamos las fechas en que fueron aplicados esos, ese programa en cada uno de los municipios, que fue secuencial. Y hacemos dos regresiones. Primero, en secuencia, en varios tiempos, comparamos la regresión con todos los municipios, incluidos en nuestra muestra, y en ese tiempo T, los municipios que nos adoptaron el programa. Y podemos comprobar que la magnitud es prácticamente idéntica. Lógico que tenemos un costo en eficiencia, porque tenemos una reducción a muestra, todo bien, pero el coeficiente permanece intacto. Segunda especificación que utilizamos, utilizamos efectos fijos de tiempo programa. O sea, verificamos si, en esa estrategia, hacemos la siguiente comparación. Comparamos los mismos municipios que están dentro de la misma microregión que aplicaron el programa y que están dentro del mismo estado. Y verificamos que el coeficiente es idéntico en magnitud. Este programa, por lo menos, no explicaría todo lo que explica el choque de liberación comercial. Si lo explicaría, entonces, tendríamos que una reducción del efecto del choque de liberación. Ahora, eso comprobar si nuestro principal estimador está capturando el efecto de ese programa. Ahora, nosotros verificamos que no encontré, no coloqué en la presentación. Yo utilicé el efecto de interacción de esos dos, del programa de liberación y el programa de cobertura. ¿Por qué utilicé esa interacción? Precisamente para dar más soporte a mi principal mecanismo que es el tiempo de los padres. ¿Cuánto mayor tiempo que los padres dedican al cuidado de los hijos tiene un mejor beneficio para ellos en términos de salud? ¿Qué pasó con ese programa de familias? Ellos llegaban a cada uno de los barrios, un profesional de salud llegaba a cada uno de los barrios y atendía a las personas dentro del domicilio. O sea, que era bueno para las personas que trabajaban. Porque no tenían que, en Brasil, igual que en Colombia, en Brasil nosotros tenemos que esperar largo tiempo para ser atendidos en el sistema de salud. Ya yo lo he vivido principalmente allá. Y con ese mecanismo para las madres que trabajan es muy bueno porque ya dedican poco tiempo más, logran suplir esa necesidad de los niños de mayor cuidado. Porque un médico está atendiendo a ellos y por él tendría una mejor recuperación de alguna enfermedad. Y encontramos que verdaderamente el coeficiente de trade tuvo una disminución con la interacción de esas dos políticas. Y eso reforzaría aún más nuestro mecanismo de time de los padres. No sé si eso respondió a tu pregunta. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Sí, de hecho, pues es decir, por supuesto el proceso de procesar estas bases de datos, que son cuatro países simultáneamente, es algo que, digamos, no hemos tenido tiempo. Estamos ahoritica en todo el tema de mandar esta y pues mirar. Lo que se ha visto en la mayoría de países es que si bien se han cerrado las brechas, todavía no estamos en niveles de 2019. Por supuesto no en estas que son tipo panel, pero digamos en los demás encuestas de hogares y la mayoría de países la recuperación no ha sido todavía, digamos, tan acelerada como quisiéramos. Entonces, lo primero que yo te diría, respuesta anticipada, es que pese a eso, pues todavía no estamos en niveles de 2019. Y yo creo que en términos de entender todos estos canales, pues, es decir, por un lado en términos de identificación econométrica esto va a ser interesante, pero pues para el mundo no va a ser tan bueno. Pero esta nueva desaceleración que al parecer viene, creo que va a ser claro. Tuvimos la crisis del COVID, tuvimos recuperación, ahoritica volverá a caer la actividad económica y ahoritica vamos a tener nuevamente, posiblemente unos efectos diferenciales en género y que creo que es súper necesario, pues, evaluar, ¿no? Entonces, sí, la respuesta está por hacer de parte nuestra esa evaluación y lo que se ha visto es que, pues, como tal no ha cerrado, pues, en la mayoría de países y las demás mediciones que se han hecho. Aprovecho para hacerle una pregunta, pues, a Carlos, después de la de Lucas. Es decir, lo que veo en las ecuaciones tuyas es, básicamente, las mujeres salen del mercado laboral, dedican más tiempo a cuidado doméstico. Uno podría decir, entonces, la división sexual del trabajo es buena para los niños, porque las mujeres salieron del mercado laboral. Y por otro lado, también es, Mecho, la historia es, no cambia el empleo, pero los hombres se volvieron más informales porque fueron a self-employment. Entonces, Mecho, lo que voy es que es un canal raro, ¿no? Porque, pues, es como la mujer salió del mercado laboral, se dedica más tiempo al hogar, el hombre se volvió más informal y, en últimas, casi que, pues, cuando yo leo, cuando vi la presentación, yo decía, entonces, toda la pelea de formalizar el trabajo laboral quizás no es tan importante en Brasil para ayudar como a los child outcomes. Entonces, me preguntaba si hay otro canal, quizá detrás, que no estamos viendo, que vos quizás has visto, porque me sorprende como eso, ¿no? Las mujeres salen, sí dedican más tiempo, los hombres hacen más informales y, entonces, ahí como que no me cuadra tanto, de alguna forma, que se gane en salud. A lo mejor hubieron programas de salud de Brasil que soportaron un poco más. Entonces, no sé, sí, como que… Yo respondo rápido a la pregunta, muchas gracias. Nosotros incluimos en los, como variable interés, la zona de los colegios. Entonces, comparamos entre colegios del sector rural y colegios del sector urbano y, de hecho, es la segunda característica a partir de la cual estimamos un cambio mayor en magnitud en comparación con las otras variables incluidas. Y uno de los temas que mencionas es clave y, por eso, tomamos la decisión de compararlo contra la base de la desigualdad, porque la diferencia, digamos, de niveles de desigualdad existe y hay una variación en esos niveles. Y, por eso, todos los cambios en la desigualdad los normalizamos con esa base que estimamos para el 2016. Entonces, eso, digamos, como que captura un poco lo que decías de la trayectoria de desigualdad y esa desigualdad estructural que hay en términos de urbano-rural y comparamos el cambio en nivel de la desigualdad con esa base para tener como una idea más clara y precisa de qué tan grande fue el cambio durante el 2020. Interesante esa pregunta. Precisamente, uno de los principales programas de expansión de seguridad social como tal es el programa Boussa Familia. Pero ese programa fue implementado posterior a la liberación comercial. Él fue ejecutado en 2014 en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula de la Silva. Nosotros verificamos si ese programa tuvo verdaderamente un efecto en explicar por lo menos los efectos de largo plazo. Y yo no coloqué los resultados, pero el coeficiente, tanto sin control de la cobertura de Boussa Familia y no controlando por él, en magnitud son idénticos. Ahora, claro, modelos de efectos fijos no son la panacea en cuestión de solucionar los problemas de sesgo, pero da una idea de algunos potenciales mecanismos. Te digo una cuestión así. Si verdaderamente existió algún programa con tamaña fuerza explicativa de nuestros resultados principales, por lo menos el coeficiente de la regresión con efectos fijos de Estado sería muy diferente de la regresión sin ningún control. Inclusive con efectos fijos de microregión, que estamos controlando políticas comunes de municipios dentro de la misma microregión o programas que fueron aplicados a nivel de Estado en el tiempo. O sea, características no observadas que varían en el tiempo que afectarían comúnmente a cada uno de los municipios en diferentes niveles geográficos, tanto Estado como microregión. Y podemos verificar que las regresiones sin control, con efectos fijos de Estado, con efectos fijos de microregión y pretrain de la variable de interés, prácticamente permanecen idénticos. O sea, lógico, hubo algunos programas que sí ayudaron al beneficio del cuidado de los niños, pero de modo general en nuestro estimador ya están siendo absorbidos por nuestros controles. Bueno, muchas. Buenas tardes. Una pregunta para Carlos. Carlos, de pronto tendrás en el radar un paper de Edith Carneiro y Rodrigo Soares donde mira justamente un choque de la liberación. Bueno, en ese paper ellos muestran, miran efectos de los choques económicos negativos sobre crimen y uno de sus canales es precisamente que muestran que hubo una pérdida en la calidad del empleo con la liberación y eso va en línea con tus resultados porque estás mostrando que cae el empleo formal y aumenta, pues digamos, el informal en los hombres. Él no hace la discriminación entre hombres y mujeres, no hace esa discriminación en género, pero a mí sí me queda la duda también en línea con lo que decía Mauricio y es, bien, pues ahora tenemos mujeres dedicando tal vez más tiempo al cuidado de los hijos, pero también uno pensaría que hay una caída de ingresos y que eso de alguna manera debería repercutir en, digamos, en los indicadores. Si uno tiene, digamos, no pensando en términos de crimen, sino pensando en que ahora usted tiene menos recursos para dedicar a sus hijos y para dedicar al hogar. Ok, específicamente en la tabla en que yo muestro la diferencia entre hombre y mujer en la calidad del empleo, también muestro la última columna que olvidé de explicar, precisamente qué pasó con la renta familiar. Porque hubo específicamente una sustitución de tipo de empleo, formal por informal. en la parte del hombre y la pérdida del empleo, de la salida del mercado laboral de las mujeres. ¿Qué pasó con la renta? Nosotros verificamos que realmente hubo una disminución. O sea, nosotros esperaríamos, bueno, si hubo un efecto de sustitución entre empleo formal y enfermo informal, por lo menos esperaríamos que el efecto sobre renta sea cero, nulo o aumente. Pero sabemos que en el contexto de Brasil, por lo menos, los trabajos informales son, en comparación, el rendimiento en comparación con los formales es muy bajo. Entonces, encontramos específicamente que sí hubo una disminución de la renta familiar. Ahora, si los inputs para mejoramiento de salud de la crianza, de los niños, perdón, fuera un bien normal, tendríamos una disminución de la renta, disminución de los inputs, y por eso, un aumento de la mortalidad infantil. Caso contrario a lo que vemos. Eso potencialmente daría una mayor evidencia a nuestro principal mecanismo de inversión en tiempo. No sé si eso responde a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias por las preguntas a los asistentes. Qué pena por la demora, ocho minutos a lo previsto, pero creo que aquí podemos cerrar y agradecerles nuevamente por haber venido.